Más que nunca me es muy, pero muy difícil presentarles esta gran artista que tengo a mi lado, Ana María Almagro. ¿Y por qué digo que es muy difícil? Porque su esposo, José Jesús Sánchez Martínez, un gran periodista moratallero, que tiene un programa cultural en mi ventana, es evidentemente una eminencia como periodista, y entonces es para nosotros, Ana María, estarte presentando a ti cuando tienes un esposo que hace cosas tan bonitas. La verdad que le pedimos perdón a JJ, como es conocido, pero la verdad que para nosotros es una tremenda satisfacción presentar un artista de tu calibre, el agente de Carabajas de la Cruz, de Sejín, de Calasparra y de Moratalla. Buenas noches. Buenas noches, placer para mí, de verdad que sí. Bueno, quiero que empieces a contarle a la gente qué es lo que tú haces en el plano artístico. Bueno, como se puede ver, pintar. Bueno, tal vez lo que ocurre es que normalmente cuando alguien habla de una exposición siempre pensamos en óleo como técnica. Y yo precisamente el óleo hace tiempo que lo dejé como un poquitín apartado y la mayor parte de mi obra la realizo sobre seda. Crespones y seda. Bueno, yo quiero que, después vamos a seguir conversando, pero quiero que ustedes vean esta exposición. Después los vamos a invitar a que vengan a verla in situ, porque realmente es, como lo podrán apreciar, seguidamente extraordinaria. Cuéntanos, Ana María, entonces, qué es lo que tenemos detrás nuestro. Bueno, pues aquí tenemos cuadros, por supuesto, que para mí son siempre la estrella de mis exposiciones. Tenemos cuadros realizados, los que hay aquí están hechos sobre seda, pero también pinto, digo pinto porque no son teñidos, son pintados pañuelos de señora, corbatas, también son de seda, y bueno, ya aparte pues también realizo algunos trabajos sobre otros materiales, también pinto abanicos, pero bueno, principalmente los cuadros, los pañuelos y la corbata son los que identifican mi trabajo. Una cosa, Ana María, todos tienen la misma técnica, le vamos a pedir a Joaquín, a nuestro realizador, que comience, por ejemplo, con el cuadro que tenemos allí en la punta, que lo acerque, ahí está, por allí lo vamos a tener. Cuéntanos qué técnica y qué es lo que representa. En principio podría pensarse que la técnica es la misma, estamos hablando desde luego de un soporte, que soporte es seda, 100% seda. Luego hablamos de la pintura que es líquida, pero partiendo de ahí, pues hay varias maneras de trabajar la seda, de pintar sobre seda. Hay técnicas muy sencillas, como por ejemplo, que posiblemente muchos de los amigos que nos escuchen la conozcan, esta es la técnica de la sal. Son técnicas sencillas, pero luego ya cuando pretendes hacer un cuadro y trabajarlo y elaborarlo, pues hay otras técnicas más complejas. E incluso lo que, como suele decirse, cada maestrillo tiene su librillo y lo que poco a poco en el taller va aprendiendo con el trabajo. Bueno, muy bien. Vamos a ir viendo, Joaquín, entonces, los distintos cuadros que ella tiene allí en la pared. Los cuadros que tenemos aquí, concretamente, pues es un bodegón, se emplea como contención de la pintura, la guta en este caso es negra. Y este, concretamente, por lo que antes comentábamos de las técnicas, pues este es una técnica bastante compleja y laboriosa, porque como la seda hay que prepararla primero, hay que montarla en un bastidor, tensándola, hay que pasar el diseño, hay que ponerla en la guta. Pues esta lleva una guta que es transparente, con la cual a mitad del proceso hay que desmontar, fijar, lavar, volver a planchar y volver a montar para continuar. Este está realizado con la misma técnica que la anterior y estos son trabajos que están realizados con técnicas para sacarle con agua y con guta plata. Si alguien conoce el trabajo de la seda, pues más o menos sabe de lo que estoy comentando. Una de las cosas que yo suelo emplear más son los motivos florales, aunque también me gusta mucho el desnudo femenino, la figura. Bueno, Ana María, aquí tenemos cuatro hermosos cuadros de esta exposición. Cuéntanos un poco de cada uno de ellos. Pues empezaríamos, por ejemplo, por el más pequeño. Es un trabajo de flores, quizás más original y que se sale un poco de lo que yo estoy acostumbrada a hacer, con un fondo muy trabajado de agua y lleva técnica mixta, aunque está realizado sobre Crespón de Seda. El siguiente es un trabajo, una figura que a mí me gusta mucho, como decía antes, hacer desnudos femeninos y en el que se puede ver que desde hace ya bastantes años hay una nota común en todos mis cuadros que son desnudos, que son figuras. Y es que siempre les pongo un detalle floral, algo que tenga que ver con la naturaleza. De eso es una manera de identificarlos. Este cuadro es un cuadro de Dulcinea y el Quijote es un cuadro que lo hice cuando en la zona del noroeste, cuando el quinto era el centenario del Quijote y entonces lo hice con ese motivo. Fue un capítulo que me tocó y entonces pues tuve que, con arreglo ese capítulo, pues realizar la obra. Y el último pues es un cuadro que representa, también son figuras, como el título más o menos puede decirlo todo, es el baile de las ninfas, las figuras que tienen movimiento y las mariposas o las personas que se mueven más o menos en un juego de aguas que es el fondo. En esta sala, aparte de haber cuadros también realizados sobre seda, también podemos encontrar otras técnicas, porque yo no solamente trabajo la seda, también el pastel, la acuarela y, por supuesto, el oro también. Aquí, concretamente en esta pared, tenemos dos trabajos realizados tipo apunte, que es una pastel y otros tres y tres conjuntos de cuadros que son acuarelas. El de la punta, el de allá, Joaquín, que está tan bonito. ¿Qué es eso? Pues, como se puede ver, es una mujer, una figura y en la parte que, digamos, donde tendría que llevar la ropa, lo que lleva es un conjunto de rosas que, precisamente, yo pienso que la armonía del cuadro está en los dos colores, que, aprovechando el tono del fondo del papel, y entonces está hecho todo a base de sepia y rojo, con lo cual, el del centro, si nos venimos un poco, ese está hecho sobre seda. Es un trabajo de los que a veces los artistas, y yo me considero así, pues, a veces apetece dejar la imaginación volar. Entonces, se puede ver que tiene un fondo, pues, muy trabajado, la ropa también, la tela, el tejido, y la cabeza, pues, son, en lugar de cabello, lo que tienen, si dijéramos, flores, como en el título del cuadro es las flores del pensamiento. Este cuadro son reflejos, son reflejos en el agua, que es un estanque de nenúfares, y entonces todo lo que se puede ver, pues, son los brillos que suelen darse en el agua, en un tipo de, en un estanque. El que continúa es un desnudo femenino también, el detalle de la flor está en el pelo, y, bueno, es un cuadro que me costó bastante realizarlo, pero que, bueno, creo que, al final, pues, conseguí más o menos lo que pretendía con él. El siguiente es un cuadro que, claro, por los colores lo que más llama la atención son los tulipanes, pero si nos detenemos un poco, el fondo es lo que es para sentarse delante de él y poderlo interpretar y estudiar durante horas, porque lleva un juego de luces y de aguas, que para mí fue el reto conseguir ese fondo. Aquí, en la siguiente pared de la sala, nos encontramos un cuadro que es un… se llama, el título es Metamorfosis, porque precisamente es como el salir de una situación, de un lugar, de un bosque, de una selva, entonces una mariposa que es una mujer. Aunque pueda parecer que lo más complicado fue realizar la figura, la cantidad de hojas que lleva el cuadro, la verdad es que hubo un momento que me resultó que apenas podía acabarlo. El que hay abajo es un cuadro que pinté con motivo de Navidad, así es su título, Luz de Navidad o Ángeles de Navidad, y representa, pues más o menos eso, las estrellas, los ángeles y ya, pues como cosas más modernas, más actuales, pues lleva a los dos lados unas bolas de las típicas bolas del árbol de Navidad. Los tres cuadros que ocupan la siguiente pared están realizados en la técnica de pastel. Bueno, el de Moratalla, no, perdón, el de Moratalla, como podemos ver en la iglesia, en los tejados, chimeneas de Moratalla, ese está hecho también sobre seda. Y los dos que continúan, que hay a continuación, es un acantilado, ese está realizado a pastel, y el último es de, como se puede ver, pues son las copas de unos árboles de lo que es un paisaje de otoño. Algo que me gusta mucho hacer, porque son muy agradecidos los paisajes de otoño con esos colores tan cálidos que tienen. Ahora, una curiosidad que yo tengo a través de la seda, Ana María, los colores, los hermosos colores que yo veo en estos pañuelos, ¿son así, por ejemplo, este verde, por ejemplo, ¿viene así o cómo es la seda cuando tú la recoges para empezar a hacer la pintura? No, la seda es como cuando compramos un papel para hacer un dibujo, es blanca. Además, sería imposible pintar sobre seda de color, porque la pintura que se emplea es transparente, entonces no cubriría, no conseguiríamos los colores que deseamos. La seda, tanto para los cuadros como para los pañuelos, o para las mismas corbatas, siempre blanca. De hecho, este pañuelo que he escogido tiene reservas y lo blanco que se está viendo es el color propio de la seda. Este que comentaba, pues, está pintado, pero son pintados con pincel, que no son teñidos tampoco, cosa que sería imposible teñirlo, porque entonces no podríamos dejar las reservas de blanco. Este, igual. Esos fondos, a veces, es lo más difícil de conseguir de un pañuelo, son muy grandes y es complejo pintar con este tipo de pintura. Imagino. Algo que quieras agregar y nosotros no te hayamos preguntado y que te parece que le puede interesar a la audiencia para que vengan a visitar tu exposición y contarnos, contarle a la audiencia dónde está esta hermosa exposición, para que vengan a verla. Pues sí, ya que tengo la suerte de tu amabilidad, pues, la verdad es que sí, que quisiera aprovecharlo, pues, para los que conozcan este tipo de pintura y aquellos que no, pues, con más motivos, pues, si les apetece esta exposición, pretende ser una exposición que quede permanente y que se mantenga un tiempo, depende también de que la gente le apetezca venir a verla, porque, a fin y al cabo, el alma de una exposición son las personas que van a verla. Entonces, la exposición se encuentra en Morataya, en la calle Lucas Egea, en La Cuesta, mejor dicho, porque se le conoce a la calle como La Cuesta, y pueden venir, en principio, cualquier día de lunes a viernes, pueden venir a visitarla. Hay un horario que se va cambiando para que esté abierta, pero, de todas formas, hay un número de teléfono en la misma puerta que, si en un momento determinado vienen a Morataya y desean verla, me llaman y, como a Morataya las distancias son muy cortas, pues, enseguida vengo y les atiendo, pues, ya ves, con todo placer del mundo, porque lo que uno quiere es que se visite su exposición. Muy bien. Ana María, te agradecemos de todo corazón el que nos hayas dejado entrar en tu corazón, porque esto es realmente tu corazón, y pidiéndole mil disculpas a tu esposo, JJ, el verdadero periodista que tiene esta casa de Morataya, donde nosotros grabamos con tanto cariño también nuestro humilde programa, les decimos que, no se olviden, vengan por Morataya, ella les dijo la calle, pero es donde está la televisión, ustedes llegan a Morataya, preguntan, ¿dónde queda la televisión de Morataya? Y allí mismo, en la propia televisión, es que está, entonces, esta hermosísima exposición de Ana María Almagro, que es diferente, y que ustedes, los carabaqueños, los cejineros, la gente de Galasparra, y los mismos moratayeros, tienen que venir a visitar una vez más. Muchísimas gracias, por haber estado con nosotros, y a ustedes, decirles que vamos a pasar al cuarto y último bloque de la noche de hoy, en el que estaré.